¿Has escuchado esta alabanza de alguna vez? La culpa la tengo yo, la tengo yo En que mi Cristo haya muerto Allá en la cruz del Calvario, luz del Calvario Con mis pecados haya muerto La culpa la tengo yo, la tengo yo En que mi Cristo haya muerto Allá en la cruz del Calvario, luz del Calvario Con mis pecados haya muerto Yo le canto, yo le globo, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alma, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Con sus ángeles de luz A levantar a su santo que espera su venida Yo me voy con el Señor, yo le amo con el alma Es por eso que le canto con todo el corazón Si al canto del gallo o a la medianoche Nos vamos cual sea la obra del Señor Aleluya, 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 aleluya Yo me voy con el Señor Amén